¿Coldy? ¿Ha saltado del techo? ¡Está saltando! ¡No! ¡Cuidado! Ven, acá te presento tu nueva habitación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosa habitación para mí! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Me fascina! ¡Hola, chicos! Hoy estamos en Bloxburg y le voy a dar una súper sorpresa a Goldy. Creo que ustedes ya saben qué es, pero estamos en un café nuevo que han abierto en esta ciudad. Vamos a estacionarnos. ¡Uy! Está un poco angosto. Y vamos a tomar un café o algún juguito. Vamos a ver. Y ¡Wow! ¡Qué bonito está! ¡Lo han hecho muy moderno! ¡Hola! Dice que hay que sentarnos y nos van a atender. Bueno, Goldy, vamos a sentarnos para ordenar algo. Y miren, hasta tienen un pequeño menú. Y dice que propinas son apreciadas. Bueno, parece que tienen una gran variedad de cosas. Hasta tienen televisores. ¡Oh! ¡Me encanta! Me da ganas de abrir a mí una cafetería así como esta. Bueno, vamos a sentarnos. Parece que Goldy está ordenando. Disculpen, ¿tienen helado? No, parece que no venden helado aquí. ¿Y chocolate caliente? Bueno, yo quiero un juguito, un smoothie. Hay unos juguitos verdes que venden que son súper buenos. Esos jugos donde los papás esconden los vegetales son muy buenos. Y también me puedes dar un cappuccino, por favor. ¡Oh! ¡No tienen cappuccinos! Entonces, sí, un café está bien. Gracias. Ella se llama Kickstarter. Muchas gracias. Ok. Bueno, Goldy, estoy muy emocionada en decirte la sorpresa. ¿Qué te espera hoy? He estado trabajando en esa sorpresa mucho tiempo, muchos, muchos días. Oh, llegaron los refrescos. Bueno, vamos a terminar entonces. Muchísimas gracias. Fue muy rápido. A la una, a las dos y a las tres. Disfruta tú. Chocolate caliente, Goldy. Oh, gracias. Pero tomate chocolate caliente se va a enfriar. Oh, es que me distraje un poco pensando en qué sorpresa vas a tener para mí. ¡Qué delicioso! ¿Quieres comer algo, Goldy? A lo mejor como una pasta o un mac and cheese. Sí, me encantaría. ¿Me puedes dar dos bols de mac and cheese, por favor? Ella se llama Marley. Sí, gracias. El servicio al cliente es súper rápido aquí. Me encanta la pasta con queso. Es demasiado deliciosa. Bueno, Goldy, buen provecho. Ya la terminé. Bueno, ya hemos terminado. ¿Cuánto te debo? ¡Wow! Veinte dólares por toda esa comida. Un buen precio. Tenemos que ir a pagar a la cajera. Así que, Goldy, vamos. Y vamos a darle veinte dólares. Y vamos a darle una propina. Creo que 100 dólares es algo normal o suficiente. Sí, creo que sí. Ella fue muy amable. Bueno, ahora que ya hemos pagado, queremos visitar... Hay una piscina en la parte de afuera de este café. Nos pareció muy curioso. Así que, Goldy, vamos a ver. Sí, vamos a chismosear un poco. Bueno, vamos, Goldy. Sígueme, no te quedes atrás. Ya se hizo de noche. Ok, es que pensé que vi un perrito muy cute. Ok, vamos. Aquí está la piscina. Y me pareció algo muy extraño porque está abierta al público. Y miren cuántos flotadores de patito tienen. Tienen como veinte. Aquí están las reglas de la piscina. Y eso no es todo. Tienen como comida. Y unas sillas mecedoras muy, pero muy divertidas. Y parece que hay comida. No sé si hicieron una fiesta o qué, pero han dejado comida. Y gaseosas y sodas. Y parece que los puedo cogerlo. No sé. Pero si está aquí disponible, ¿por qué no? Vamos a comer una hamburguesita. Porque no me llené mucho con la comida. Vamos a relajarnos. Hasta hay frutita y todo. Pero, Goldy, tenemos que ya irnos porque tengo que enseñarte tu sorpresa. ¿Quién está? ¿Goldy? ¿Ha saltado del techo? ¡Estás tocando! ¡No! ¡Cuidado! Pero, chicos, en serio. Miren cuántos flotadores de patito hay atrás. Goldy, tenemos que ya irnos. Es muy tarde y quiero enseñarte la sorpresa. Oh, disculpe. Parece que hay muchas personas que están llegando a la piscina. Porque es una piscina gratis. Y no todos tenemos piscina en la casa. Bueno, vámonos. Tenemos que manejar para que te pueda enseñar la sorpresa. Es un poco lejos. ¡Uy! ¡Uy! Está un poco angosto este estacionamiento. Así que relájate. Porque vamos a manejar un poquito hasta llegar. ¡Oh, no! Está lloviendo. Pero hemos llegado. ¿Pero qué es esto? ¿Quién vive aquí? ¡Vamos! ¡Baja del carro! ¡Vamos, Goldy! Estoy muy confundida. ¿De quién es esta hermosa casa? Bueno, esa es la sorpresa. Esa es la nueva casa, Goldy. ¿Qué? ¡No lo puedo creer! ¡Me va a dar un ataje al corazón! Con ayuda de unas cuantas amigas hicimos esta hermosa casa y creo que te va a encantar. Tengo nueva casa. Tengo nueva casa. Es mi baile de la nueva casa. Estoy muy contenta. ¡Vamos a entrar! Sí, sí. Vamos adentro para que te dé el tour. Así que por aquí tenemos la cocina y algo pasa aquí con el piso, pero vamos a ignorar eso por ahora. Tenemos unos cuadros muy lindos de flores para que dé mucho, bueno, un poco de color a la casa que todo es un poco plomo. ¡Oh, me encanta, me encanta, me encanta! Por acá tenemos la sala de estar y tenemos unos cuantos sillones y una televisión. ¡Esa somos nosotras! Ajá, es una foto que nos tomamos creo que en la feria. ¿Te gusta? ¡Está preciosa! ¡Está muy lujosa esta casa! ¡Yay! Pero no vayas a romper nada, Goldy. Acabamos de mojarnos. Bueno, te voy a enseñar cuarto por cuarto para que veas todo. Acá tenemos nuestro piano para que sigas tomando lecciones. Y acá está mi habitación. Y creo que quedó bonita, está un poco simple aún, pero mira. ¡Oh, me encanta tu cama! ¡Está muy, muy, muy bouncy, 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 bouncy! Ajá, y acá tengo un baño que me hizo una de las suscriptoras, creo que fue Camila, si no me equivoco. Y pues la dejó perfecta y me encanta. ¡Oh, me encanta! ¡Me encanta tu baño! ¿Qué haces, Goldy? ¿Te estás lavando las manos? ¿Ese es tu nuevo perfume? Ah, sí. ¿De dónde sacaste un vaso de agua? ¿Qué haces? Bueno, vamos a ver el patio que te va a fascinar. Así que sígueme. ¿Estás lista? Ven, esto te va a impresionar, creo que sí. Vamos, 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 estoy muy emocionada en enseñarte. Y ¡wala! ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Oh, no! ¿Una piscina? Siempre quise una piscina en toda mi vida y nunca he tenido mi propia piscina. Está bonito, ¿verdad? Y hay mucho espacio para nadar. Bueno, uy, ¿Goldy? ¿Dónde se fue? Creo que está muy emocionada. Me puse mi ropa de baño y mi flotador. Bueno, mi flotador. Es verdad. ¿Goldy no es la mejor nadadora? Esta es la mejor piscina de mi vida. Está súper, súper, mega divertida. ¡Uh, uh, uh! ¡Nunca voy a salir! Pero tenemos que ver el segundo piso. La verdadera sorpresa está aquí arriba. ¿Te gusta la ventana? Es hermosa, ¿verdad? Acá podemos ver todo el patio. Ajá. Bueno, acá tenemos la habitación de huéspedes que nos hizo una de nuestras hermosas suscriptoras. Y acá podemos invitar a la abuela o a tus amigas, a las personas que queramos. Y la hizo muy, pero muy bonita. Mira qué hermosa la decoró. Es como una explosión del rosa. ¡Me encanta y me encanta el uni! Y eso no es todo. Tenemos más habitaciones. Entonces, acá tenemos el baño que vas a utilizar tú y los huéspedes. Es un poco simple, pero tiene todo lo que necesitas. Es un baño realmente moderno. Acá hay otra habitación de huéspedes. ¡Uh, qué cama más linda! ¡Esa no es tu cama! ¡Coli! ¡Pero está muy cómoda! Ahora, ¿estás lista para la sorpresa más grande? Pues, ven acá. Te presento tu nueva habitación. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué hermosa habitación para mí! ¡Me fascina, me fascina, me fascina! Y muchos juguetes. Creo que le gusta. Acá es el dibujo que hiciste en la escuela. Este dibujo es un igualita. Es verdad. Te ves igualita. Este es mi unicornio favorito. Acá tienes juguetes. Y Goldie... Sí. Acá tenemos un cuadro de ti. ¡Oh! ¡Me ve adorable! ¡Ahora te queda una sorpresa más, Goldie! Sí. Mira, ven. Acá te hemos hecho un cuarto de juegos. ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Yay! Acá puedes jugar, pintar, tener pijamadas. Hay un televisor. Puedes jugar videojuegos. Leer libros. Lo que quieras. Gracias, Titi. Me encanta, me fascina. Es la habitación más cool del mundo. Déjame perder las luces. Y creo que quedó muy bonita. ¡Ah! Espera, Titi. Me encanta mi silla. Y este póster. ¡Ah! Este es Cody, mi amigo. Sí, es una foto de tu amiguito Cody. Y también te hice una foto de el slime. Que te encanta hacer slime, aunque nunca te queda tan bien. Pero una foto de nosotras, heladitos y de Pusheen, el gatito hermoso. Y más juguetes y colores, libros. Pero creo que es tiempo de echarnos a descansar, Goldie. Ya se hizo tarde. Sí, ya tengo un poco de sueño. Anda a ponerte pijamas y luego me voy a despedirme. Bueno, chicos, como les comenté, el cumpleaños de Goldie está casi aquí. Y quiero hacerle una fiesta. Así que si tienen alguna idea o actividad que podemos hacer aquí en Bloxburg para su cumpleaños, por favor, cuéntame en los comentarios. Ahora vamos a despedirnos de Goldie y desearle unas buenas noches y muy dulces sueños. Vamos a ver si ella se puso pijamas y se cepilló los dientes. Oh, chicos, se había quedado dormida. Estaba demasiado emocionada. Fue un día muy, muy, muy increíble para ella. Espero que les haya gustado mucho el video. No se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse para más aventuras en Roblox. Los quiero muchísimo y los espero en mi próximo video. Adiós.